Nenguele Amole 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 Ven que le amole Na o ni amor Na o ni amor Nengele amole Na o ni amor Na o ni amor Te no biru al core Mera al core Na o nengele Na o ni amor Na o ni amor Te no biru al core Mera al core Na o nengele Na o ni amor Na o ni amor Te no biru al core Mera al core Na o nengele Na o ni amor Na o ni amor Mera al core Mera al core AMA Mera al core